Sí, claramente hoy es un día festivo, la verdad que da gusto ver cómo se organiza la comunidad, la región. Para nosotros desde la Confederación de Cooperativas es una herramienta muy interesante, la estamos fomentando, como se dijo, 50 intendentes ya ven que el mismo trabajo que hacen todos los días con las cooperativas lo podemos potenciar. Incluso ven en otros intendentes qué es lo que se hace, se copian sanamente, porque en definitiva los problemas en todos lados son más o menos los mismos. Como dice nuestro presidente Ariel Huarco, los problemas son cada vez más globales, pero las soluciones son cada vez más locales también. Uno a veces pensaba que de arriba iba a venir alguien a solucionarnos los problemas, los grandes bancos, los grandes fondos internacionales, los grandes políticos, los clubes de fútbol grandes. Sin embargo las soluciones están en lo local. Mirar al vecino, hacer una cooperativa, aquí hemos visto ejemplos, pero lo vemos en todo el país, vecinos que no saben dónde conseguir trabajo, o problemas de dónde proveerse de buenos alimentos a buenos precios. Y hay que mirar al costado y ver que no estamos solos. Y en definitiva la cooperativa es eso, sumar voluntades. Y en la Argentina tenemos más de 3.000 cooperativas relacionadas en nuestra confederación, millones de personas que reciben electricidad, como Torkins, a través de su cooperativa, y que se dedican a otras cosas también. Porque si hubiera una empresa que gana dinero solo con la electricidad, eso es lo que haría. Sin embargo aquí lo vemos claramente, se invierte en otros servicios, lo que se comentó recién de las cooperativas escolares. Así que estamos muy conformes y muy contentos con esto. La política local y también tener incidencia en la política global. Ahora es importante el acompañamiento de ustedes, digo, porque esto está bueno escucharlo, está bueno verlos en el campo, digamos, en el terreno, en el mano a mano, digo, es la mejor manera de nutrirse y también del intercambio. No sentirse solo, ¿verdad? Una vez se dice, soy el único barco en la mitad del océano, no, no. Y mirás alrededor y estamos todos en el mismo barco y en otros barcos. Y tenemos un destino. Y esto creo que es muy importante para nosotros, pero fundamentalmente para los vecinos. Nosotros somos unos convencidos que tiene que haber más cooperativas y mejores cooperativas. Y esta región de la provincia es una zona muy fuerte, con mucha presencia. Todo lo que es el agro cooperativo, la verdad que hay muchas cosas para hacer. Siempre pasan cosas, siempre hay problemas, siempre hay carencias. O sea, mirando al costado, trabajando con los vecinos, esa es nuestra apuesta. Y nadie viene de afuera sabiendo todo. Aquí venimos a aprender y los semilleros están en nuestras cooperativas de base. Así que para nuestras federaciones, para la confederación, para la Alianza Cooperativa Internacional, que hoy tenemos un gran desafío con nuestro presidente liderando el movimiento cooperativo mundial, nos da mucho orgullo cuando a veces estamos en otros países y dicen, queremos copiar el modelo argentino y a veces nosotros no lo valoramos. La autoestima de nuestros pueblos es lo que tenemos que trabajar porque entre todos nos salvamos juntos seguro.